Bueno, quieren mandar un saludo sabroso que ya se reporta hoy para mi hija Edith Pasilla Quiroz, toda la banda ya se reporta, dice Ya se la sabe padrino con el único y auténtico rey del chévere, que chévere Hoy para nuestra amiga Paola Martínez, bueno le mandamos saludos sabrosos hasta las momias Hoy para mi carnalito Iván Ripec Álvarez, y que suene la cumbia, la cumbia, la cumbia Y esto es el más sabroso Vamos a bailar con sabor a algo de los ricos temas a cargo de Beglio Jiménez y la Casa de los Éxitos Grupo Majesa Y esto es el más solicitado y pirateado Daddy La Voz y Beglio Jiménez La Casa de los Éxitos Tranquilo Bobby que ya llegué El rey del chévere que chévere Vamos a bailar con sabor Vamos, 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 vamos a bailar con sabor El rey del chévere que chévere Ya llegaron las guitarritas sabrosas Las guitarritas sabrosas Beglio Jiménez Grupo Majesa Ay, ay, ay Guáchele, guáchele, guáchele Hoy que rica cumbia Hoy para mi carnalito Raúl Olmos El jefe de los éxitos poblanos Guanajuato capital El otro me tiene otra Hoy día me tiene otra Y más sabroso Hoy bailemos con sabor Hoy para Mejada Edith Pasilla Quiroz Póngale saludos sabrosos para ella Y póngale sabor sabroso ¡Ah, qué che! Suenan las guitarritas Hoy para Paola Martínez Hasta las momias Guitarrita sabrosa Oye, qué sabor Oye, qué sabor Hoy para mi carnalito Iván Ripec Toda la familia Álvarez Hasta los leones Suenale, suenale, suenale Sabroso Daddy la voz El rey de las cumbias sabrosas Guanajuato capital Hoy para Mejada Edith Daddy maniaca Desde la cuna Hasta la tumba Porque ser daddy maniaca Es una Es un pinche orgullo Siempre firmes con el sonido más chingón Y a la vez más odiado Guanajuato capital Hay papayas Hay papayas Hay papayas Ríbele bonito y suave El más sabroso Hoy para Mejada Edith Póngale sabor sabroso Un saludo para mi tío Carlos Hoy para mi tío Carlos Hernández De parte de Denise Esto se basa Hasta el cielo Adelé Y esas cigarritas Seductoras Y enganche Suenale, suenale Sabroso Guitarrita sabrosa Hoy para Mejada La cheli La cheli La cheli La cheli La cheli Hoy para Mejada La cheli Próximamente Sus quince años Próximamente Sus quince años Póngale sabor sabroso Que bailen los delimadrazos Para Mejada Cheli Cheli Hoy para Mejada Miguel Charrarro Toda la familia Rangel Póngale sabor sabroso Dice, dice, dice Hoy para nuestra amiga Carlita Hoy para nuestra amiga Carlita Póngale sabor sabroso Hoy para Mejada Lupita Aguirre Ya se las hay Pero Padrino Siempre con David La voz El rey del chévere Que chévere Saludos para mi carnalita Adamaris Hasta el cielo Oye guitarrita sabrosa Hoy para Mejada Yasmina Ortega Siempre con David La voz Dadi maniaca De corazón Siempre firme Hoy para la yaque La yaque La yaque La yaque La yaque Rífatela Dadi ya sabe Siempre con el rey del chévere Con chévere Hora de millaje Para Mimicha Para Carlita Y Yare Ahí está el pequeño Sante Rife bonito y suave Bueno y se va la cumbia Se va la cumbia A cargo de Grupo Majesa Para mi carnalito Berlio Jiménez La casa de los éxitos Póngale sabor sabroso 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 Gracias.